La cosmopolita y belicosa ciudad de Tijuana vio nacer a este grandioso gladiador que ahora ha roto las fronteras, las aduanas con su solo nombre, con su presencia de vibraciones letales y rudas. Aquí tenemos al gladiador, cuyo equipo es inconfundible. Venga el aplauso para recibir al Internacional Psicosis. ¡Suscríbete al canal! Amigos, qué mejor que Heavy Metal venga a felicitar a Don Pepe Tropicasas con motivo de su cumpleaños. ¡Gracias! 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 deseos de don pepe y el soplido a las 3 1 2 mi amigo aquí tenemos a este gladiador que durante más de una década se ha sostenido como favorito de todos los públicos gerry estrada ah i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! No solamente fama internacional, sino reconocimiento mundial a su labor luchística, a su técnica que viene no solamente dando muestra de categoría hacia los nuevos valores luchísticos, sino también profesionalismo a este deporte espectáculo. ¡Vengan el aplauso para el Pantera! ¡Amigo! ¡El samurái que se ha convertido en ídolo en todo México! ¡De Nagoya, Capón, el último dragón! La sola presencia de este luchador causa alarido, pasión, admiración y respeto en todo el público. En 1990, figuraba apenas en las primeras luchas, allá en la Arena México, en la Coliseo, en los cosos de toda la República Mexicana. Hoy figura a nivel internacional en los mejores escenarios, con los públicos más conocedores, con la gente más exigente del espectáculo luchístico, porque su garantía es su técnica ¡Octagón! 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 Y Don Pepe Tropicasas, festejando su cumpleaños. Así lo festejan Réferis Luchadores ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Amigos! ¡Amigos de Naucalpan! ¡Un minuto de aplausos en cumpleaños de este señor que es una institución! Y el licenciado Antonio Peña viene personalmente a darle el abrazo a un referí fundador de la AAA Don Pepe Tropicasa ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una porra! ¡Una, dos, tres! ¡Sí que te mueran la misma, va! ¡Sí que te mueran la misma, va! ¡Gala, tío! ¡Gala, dos! ¡Gala, tío! ¡Va! ¡Ven de casa! ¡Ven de casa! ¡Va, va, va, va! Y abre la acción. La acción empieza a tambor batiente. Capitanes, Octagon y Jerry Estrada. Octagon y Jerry Estrada son los capitanes. Ya lo escucharon ustedes en el anuncio oficial. Este es Heavy Metal. Está haciendo lo propio con el Pantera. Psicosis agarrando a su pareja que es su último dragón. No lo ha dejado ni quitarse la capa. Y Octagon también sufriendo las consecuencias de esta reyerta, de esta batalla que ha empezado como verdadera campana. Este es el último dragón. La capa que les decíamos que le está estorbando, que lo hace tropezarse. En fin, esto ha empezado como un caldero. Este es Jerry Estrada. El Puma de la tradición, como lo bautizó Arturo Rivera. Y en el Pantera, las patadas por parte de Psicosis, lo están dejando en malas condiciones de cara a las lámparas. Con problemas se levanta o trata de levantarse. Psicosis lo ayuda, pero simple y sencillamente para darle más castigo. El Puma lo recibe con esa patada. El Puma le aplica a la japonesa Oukigochi y los rudos convertidos en verdaderos propietarios de esta lucha sin cuartel, Arturo Rivera. Así es, mi querido Leo, cuando ya empiezas a las alegatas ahí entre tirantes. Y el último dragón. Y eso es aprovechado por los rudos. No respetaron el pastel de cumpleaños de Pepe Casas. Felicidades y que haya muchos más, señor Casas. Oye, pero no dijeron cuántos cumplió. Dos, seis, tres. Ahí estaba el pastel. Lo que habla de la longevidad del cuadrilátero. Hombre, si ya tiene nietas de 15 años, imagínate. Una semilla que ha dado frutos. Felicidades, Pepe Casas. Bueno, pues, qué buen detalle. No cabe duda. Que nunca cambien triple A. Van en chorros, ¿eh? No vaya a pasar lo que encaborca si no le dan pastel. No, no, que no pase lo que encaborca. No, verdad, mejor. Qué bueno que le dieron el pastel. Ahí está. Y si los ofendí, discúlpenme, es el grito de los rudos. Aquí están. Bueno, mi querido Leo, cuando vemos a Jerry Estrada. Propiamente yo tomé eso del rudo en la televisión del doctor Alfonso Morales. Fue el que lo dijo alguna vez. Y lo tomé como propio, pero ciertamente es de don Alfonso al que le mandamos saludos. Ya está dicho, mi querido Río. Gracias, Leo. Bueno, por lo pronto tenemos aquí último dragón. Problemas aquí con el puma Jerry Estrada. Saludos a su señor suegro, Chuy Banda. El amo de Nuevo León. Vean nada más la coordinación ruda. Venga, una, dos, y a darle duro al mole de olla. En este caso, a darle duro al sushi y al arroz frito. Último dragón se va a Japón con uno de los hermanos Moreno. Hay que decir que Último dragón es director de Relaciones Internacionales del Grupo Revolución. Van a Japón y a China. No solo abrir mercado para luchadores del Grupo Revolución y AAA, sino también atraer gente. Para darle todavía un giro distinto a lo que es la lucha libre profesional. Un saludo al ultra super luchador psicosis. También por estos días hay motivo de felicitación y grande para Rey Mysterio Jr. Enhorabuena, joven Rey Mysterio Jr. De veras se lo decimos de corazón. Aquí por lo pronto tenemos a Pantera castigado. Heavy Metal Jerry Estrada. ¡Qué tercia de rudos! ¡Genial, sensacional! ¡Que me la den envuelta para regalo! ¡Sube los luchadores técnicos! ¡Está la carreta! ¡Patadas a la región del Aguayón sobre Psicosis! ¡Reaccionan tus muchachitos, Jesús! Aquí lo tenemos a Arturo Rivera, efectivamente. Primera caída. Observamos como el último dragón, Castilla, Psicosis. Pantera lo hace. También en su momento contra Heavy Metal. Psicosis está sufriendo los embates del desafío al actual campeón junior internacional completo. Y estamos hablando del último dragón. Es Jerry Estrada el que está sufriendo los ataques de octagón. El amo de los ocho ángulos en uno de los extremos del cuadrilátero. Heavy Metal va a ser estrellado ahí precisamente en las faldas del cuadrilátero. Ah, no se lo permite y el Pantera está enojado. Desde hace algunas semanas hay una rivalidad interesante que se ha despertado entre el Pantera y Heavy Metal. Dice, ah, no, como no, claro que lo azota en las faldas del cuadrilátero. Una lucha que está tomando tintes bastante violentos. Observamos a Heavy Metal, así se duele Psicosis después de ser azotado en uno de los postes. Octagón contra Jerry Estrada, que es una raya más para un tigre. Dice el viejo adagio, eso mismo piensa Jerry Estrada. Gerardo Estrada, conocido como el Puma. Y que deslucadora le aplica octagón. Perfecto, medio cangrejo para rendir. El Pantera con salto del tigre. Está pescando a Psicosis así. Está enredando, espaldas planas, puente griego. Nada, una vertical. Dos y tres. De la W.A.R. Así maltratan a el joven Heavy Metal. Crucieta a las piernas. Y después, jalándole la mandíbula con puente olímpico. Esto se acabó, señor. Señor último dragón. Así está terminando la primera caída a favor de los técnicos. Esta tercera la vamos a recordar por muchos años. Ojalá sigan los triunfos. Graben estos nombres. Último dragón, octagón y Pantera. Y el público festeja. Y así como muchos festejan, Jesús. Otro tanto dice... ¡Guácala de pollo! Aquí tenemos la repetición. Estamos contigo, Leo Magadá. Una tercia para recordarse. Vean el ponte griego que está realizando el Pantera. Y dejando ya prácticamente sin oxígeno a su rival. Heavy Metal a las alturas. Lo derriba último dragón. También viene con la cruceta. Y luego este puente olímpico sensacional. Ya estaba dirimida esta contienda, por lo menos en esta primera caída. Que fue de emoción. Regresaron los técnicos. Retornaron los estetas. Estamos escuchando el silbatazo que anuncia la segunda caída. Vamos a ver de qué cuero sale Más Correa. Porque ahí está, en el centro del cuadrilátero, este que es Heavy Metal. En el rostro. La mirada decidida. Se yerga ante su rival. Lo derriba. Viene con estos movimientos escarceos que hablan de la preparación que tienen estos hombres. De cómo se han metido al gimnasio para prepararse y brindarse a este público maravilloso de Naucalpan. El derribe no tan legal por parte del Pantera. Y luego viene con las patadas al estilo arte marcialista. El mismo hace el conteo. Cosa que no se le permite ninguna autoridad. Sin embargo, el Tropicasa, no obstante, que es de su propia sangre, lo está mandando muy lejos Arturo Rivero. Ver para creer. Hace unos minutos le da un pastel el hijo. Y ahora, el papá le responde con un tortazo, como dirían en España, ese golpe. Así es la ley del cuadrilátero. Aquí no hay amigos. Aquí hay causas comunes. Los rudos por la suya, los técnicos. Otro tanto y los referees a impartir justicia. Aquí cae el Puma Jerry Estrada. El yerno consentido de Chuy Banda. El que invita hace tiempo, no invita a Chuy Banda. Que se moche. Aquí está octagón el carocho. Y nada más que diga don Luis Cabrera. Y vámonos tendidos como bandidos. Aquí está Psicosi. Psicosi regresa con Rey Mysterio Junior a Japón a mediados del mes de junio. Impactaron mucho en su presentación. Aquí por lo pronto viene el juego. La jarocha de octagón. Salía que no salía y es que es ultra rapidísimo. Este distinguido Rey de Tijuana. ¡Cómo lo barren! Ni el diablo tontó y en sus mejores tiempos se hubiera barrido mejor en home. Así es la ley del cuadrilátero. ¡Venga Psicosi! Usted es un crack. Regrese y demuestra que puede. Aquí hay dos rivalidades muy grandes. Psicosi contra Último Dragón. Este del Grupo Revolución decíamos. Es forjador de estrellas. ¿Verdad? Lema del Grupo Revolución. ¿Verdad? Así lo bautizaron. Último Dragón. Grupo Revolución. Heavy Metal AAA. Aquí por lo pronto con una finta. Candado al cuello. Vaya manera de bajar de Último Dragón para reponerse rapidísimo. ¡Qué buena lucha estamos viendo! No cabe duda. Está levantándose Último Dragón después del impacto. Proyecciona las cuerdas sobre... Al esquinero sobre Heavy Metal que patea la recepción. Así. ¿Qué hará Último Dragón? Es un amo de esto. De controlar todos los ángulos. En la lucha libre. ¡Ah, caray! Le dice, espérame, me dolió. ¡Ay, qué patada le pone Jesús Úniga! Espectacularidad de ese sinónimo de Último Dragón. Correa entre las cuerdas y cosas que quería atacar en este... Este es Heavy Metal. Y alcanzamos a ver cómo se desanudaba Cicosis, que está enojado y que busca desquitar la frente. No busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Dice, ¡Ah, fuiste tú durante el que me hiciste tropezar, trompicar iba a decir! Hasta yo me tropecé un poco. Pero, de verdad, esta lucha está tomando tintes muy interesantes. Otro Tropicasa, su cumpleaños, número 63. Este es el tirantes que tiene... ¿Cuánto tendrá el tirantes, oye? No, no sé, los treinta y tantos, ¿no? Oye, de... De refering. De activos. Oye, de tanto coraje le dio a Cicosis tropezarse, que fue solito, hay que decirlo. Pero el supleito con tirantes decía, ¡fuera, fuera! O sea, hasta Cicosis quería que se fuera el tirante. Los traicionan, no en el subconsciente, porque los rubros no tienen subconsciente. Tienen inconsciente. Mira, va a pasar lo que caborca. No, mejor no te digo qué más tienen. Ahí viene el Pantera, el juego de las cuerdas. Engancha perfectamente a Gerardo Estrada. Jerry Estrada, el Puma. Salida de bandera que no fortifica. El Pantera se aviva y va a ingresar muy a su estilo. Con la tercera enganchando con tijeras. Proyecta al otro extremo, al Puma y a Gerardo Estrada. Ahí venía, no, nada más. Amenaza y la patada, bendese. Segunda caída. La primera la han ganado los técnicos. Y sabes qué, tenéis que mencionar, Leo, Arturo. Cicosis desde hace, no sé, cuatro o cinco semanas quizá, trae una paja a la altura de la cintura en la zona costillar. Tiene dos costillas fracturadas, efectivamente. Está en una lesión fuerte y la verdad sigue trabajando esto debido a los compromisos contraídos con la entelación. Y desde luego, resaltar, esto es importante, su labor como profesional. Y aún así se sigue brindando, Arturo. Sí, otro luchador que hay que aplaudir a todos, pero de los que traen lesión, esa juventud guerrera que asistió a la triple manía en Chicago, lastimado del tobillo. Y allá se acabó de ultralastimar. ¡Ah, aquí reclaman Paul! ¡Reclaman Paul! ¡Colonal lo vieron los referidos! ¡Dos, tres! ¡Está fuera octagón! ¡Y es el capitán! ¡Gracias, Jesús! ¡Es el capitán! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Están ganando! ¡Si hubo Paul o no! ¡Esa es otra cuestión! ¡Aquí lo que vale es precisamente la capacidad de los rudos de saber aprovechar el momento anímico, Jesús! Bueno, pues aquí observamos una repetición, el Pantera sencillamente amenazaba, apantallaba, como dicen en la colonia, y después las patadas del desdén León Magalán. Efectivamente, venía con las patadas, Guillermo Estrada se volteaba furioso, furibundo. Estamos en el descanso, entre la primera y la segunda caída. Todavía se está reponiendo octagón, y vamos a aprovechar este Inter para ver el momento de la patada. No fue falta, aparentemente no fue falta. ¡Castigaban los aductores, justamente! Yo vi en la región del Aguayón. Creo que no llegó a ser Paul, ¿no? No. Iba con la intención. Cierto. Iba con toda la intención de lastimar, pero no, no fue Paul. Ciertamente, lo que sucedió es que octagón tenía las piernas demasiado cerradas como para que fuera falta. Aquí escuchamos el silbatazo que anuncia la segunda caída. Esta lucha, dentro de todo, ha sido alegre. Es la tercera, tercera caída de la emoción. Queríamos que se prolongara la segunda. Esta es la definitiva, la decisiva. La balanza está equilibrada. Último dragón en peligro. Se prenden los focos rojos contra el esquinero. Viene Psicosis, el kamikaze de la lucha libre profesional. Aquí se lo lleva. A la tercera cuerda está preparando un castigo. Todavía se da tiempo. Viene con las tijeras. Sensacionales. Último dragón está de cara a las lámparas. No se mueve, permanece inerme. Permanece inerte. Un panorama gris para los estetas. El turno es del Pantera. Nos vamos a la resortera. Vienen los rudos. El público expectante. No mueve un solo músculo. Este que es el Pantera. Vamos a ver, se lo vuelve a llevar a la tercera. Ahí te lo dejo, Arturo Rivera. Y ahora este duelo que ya está casado. Y vean nada más. Si ya lo hizo Psicosis, ¿por qué no lo tiene que hacer heavy metal? Para aquellos que decían que los rudos no tenían recursos luchísticos. Ahí está la prueba. Son espectaculares. Y vean el Puma. El gesto adusto. Gesto de mala entraña. Ya pensando qué maldad hacer. Qué manera de azotar una especie de deslucadora. Le podrían contar ahora, pero no dicen que todavía no se merece la rendición. Quieren más castigo. Aquí va el de las costillas fracturadas. El Rey de Tijuana. Venga su majestad. Aquí va. De costa a costa y de frontera a frontera. Evitando estas acciones. Dale. Fueron a... Cuando el tirante se estaba a punto de contar tres, intervino el último dragón. Muy bien para su causa, Jesús. Aquí sí hasta le aplauden. Sí, porque es la tercera caída. Importante es ganar. La tercia que vamos a recordar por mucho tiempo. Pantera, último dragón y octagón. De estilos muy similares. De características igualmente. Y los principales que son ídolos de esta afición. Que ama la lucha libre profesional. El deporte que despierta la máxima pasión. El arte del catch. Como dicen allá en España. Contra las cuerdas y una llena estrada. Se entrega. Giro quebradora. Castiga bien a pantera. Y al ataque viene el último dragón. Con las patadas voladoras. También octagón. Con sus catas. Al estilo japonés. El movimiento de piernas. Vean nada más que rápida. Este último dragón. Y deja viendo pajarillos, estrellas y centellas a Psicosis. Un estrellón más para Heavy Metal. El segundo de las cuerdas. Psicosis. Que también cruza muy rápido la plataforma del Super 6. Y esto no es faul. Eso que vimos en la parte superior izquierda de su pantalla. No es faul. Es un castigo a los aductores. Aunque le estés haciendo señas a Arturo Rivera al tirantes. No es faul. Ya te digo. No, a qué hora. Leo Magalán. Tú lo viste también. No fue faul. No, yo no dije. No fue faul. Aquí mientras tanto está el Pantera. Quería practicarle ese movimiento tremendo. La cavernaria que hiciera famoso Rodolfo el cavernario galindo. Y que emocionara otrora años a Jerry Estrada en frente del Pantera. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por lo pronto se lo lleva contra el estilero. El manejo de las cuerdas por parte del Pantera se hace exhibir. Viene Octagón en plancha. Planchando a Jerry Estrada. Equivocación de los rudos. Octagón con las fintas. Era el garlito para llevárselo. Viene el japonés con ese movimiento. Nueva equivocación de los rudos. El turno del Pantera. Ahí lo tienen en el centro del cuadrilátero. En tanto que Jerry Estrada ya hace furibundo. Viene el Pantera. Nos regala este movimiento de mortal. Octagón allá. Está precisamente con psicosis. En el cuadrilátero está último dragón y Jerry Estrada. Puente Olímpico. Espaldas planas. Uno, dos, tres. Jerry Estrada es el capitán. Por lo tanto han ganado los estetas Arturo Rivera. No me hace mucha gracia lo que acabas de decir y hacer. ¿Por qué Arturo? Narraste con una efusividad. Comentaste como si de por medio fuera un aumento en la quincena. Y no es más que un triunfo gris y opaco. No, lo que pasa es que estos estetas hacen emocionar, hacen vibrar, hacen correr la sangre a un ritmo vertiginoso, Rivera. Bueno, Jerry Estrada. Bueno, 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 buenísimo también, Heavy Metal. Así que de esta forma, pues bueno, gocen este triunfo porque quién sabe cuándo les vuelva a tocar. Como este momento no hay ninguno Arturo Rivera. Este momento no se cambia por nada. El momento. Nada, nada como el triunfo. El momento de la victoria. Nada como echarle aire. Nada como en Caborca. Ah, no, no, ahí sí ya. Y si no se goza, puede pasarlo con Caborca. No, no, no. Hay que gozar en este momento. Mejor no, ¿verdad, Eduardo? No, 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 mejor no. Y aquí está, fíjate, el campeón junior completo de la WAR. Que gana por segunda ocasión allá en Saipa, Japón. Allí es un contrincante que tiene en la tierra oriental y que va a imponer su ley. Último dragón se pasea como actual campeón. Pero mientras todo esto se dice nosotros, solamente tenemos palabras de agradecimiento para usted, querido público, que siguió esta función a través de Televisa. A nombre de iluminación de la unidad número 3 del ingeniero Carlos Villanueva, de la producción y dirección general de Don Luis Cabrera y la asistencia de Carlos Salazar. Un abrazo, Carlos Salazar, en la asistencia sensacional. A nombre de todos ellos somos Jesús Zúñiga, Leobardo Magadán y Arturo Rivera, quienes les decimos, no vaya a pasar lo que en Caborca.